Yo soy muy arraigado a mi tierra, nunca he vivido por mucho tiempo en ningún otro lado y creo que si estuviera aquí me encantaría ir a ver las películas que tienen que enseñar nuestros hermanos de allá del sur. Bueno, particularmente nosotros agradecemos que este año este festival está dedicado a México, nosotros tres venimos de México, entonces pues es una pequeña muestra de cómo está la comunidad cinematográfica en México haciendo las cosas, las tres son películas de reciente producción y siempre es más aroso ver cuantas películas mexicanas van a quedar seleccionadas a los festivales y en este caso pues abrir un espacio grandísimo para el cine mexicano habiendo una comunidad tan grande en este país de mexicanos y de latinos. Son importantes estos festivales por eso, porque nos dan la oportunidad a nosotros de mostrar nuestras películas como latinos, digamos, en una comunidad latina y no solamente para los latinos, sino también para la gente que vive en los locales, pero son festivales que abren muchísimos puentes y eso se agradece muchísimo para nosotros poder mostrar nuestras películas y eso nada más se queda en nuestros recientes nacionales. También trae nuestras historias de nuestro país o de otros lugares al público y a la gente que ha nacido aquí y que vive aquí para que también los conozcan un poco más como sociedad. Yo creo que hay un mundo completo que está dentro de esas películas porque desde la forma en que están hechas hasta las historias que cuentan ya dicen algo acerca de ellas mismas, ¿no? Su misma dimensión, supongo yo, también es un indicativo de lo que se puede hacer en Latinoamérica, o sea, sí, ¿no? Porque hay algo más allá de lo que estás viendo en la película en sí misma. Creo que siempre hay algo que no estás viendo que te indica cómo se hizo esa película y por qué se hizo esa película y eso también pues es lo más importante creo que te enseña mientras la ves. Es un orgullo presentar películas aquí y descubrir que no le piden nada al cine del juego, que son películas bien hechas, que son películas entretenidas, interesantes y que tienen esta temática común entre todos como latinos. Es un orgullo. Es un orgullo. Es un orgullo. Es un orgullo. Que se puede mostrar de esto y de otros miembros de nuestra comunidad. Traemos vida a la vida. Y ha sido muy gratificante ver el apoyo de varias culturas. Organizando los latinos, los mexicanos, los chicanos, trabajando en el movimiento del Great Boycott para César Chávez. Que nosotros traemos de nuestros países solo el deseo, la sed y el hambre de seguir contribuyendo con el desarrollo de este un gran país. Presentamos ante ellos y les hablamos de lo que hemos estado haciendo y les hablamos con la verdad. Mucha fuerte fuerza es en última cultura. La voz de la comunidad latinoamericana es fuerte y está creciendo más fuerte. Y tienen el valor de hablar de las cosas que les están pasando a ellos y de abogar para hacer esos cambios para ellos mismos y sus comunidades. Muchachos que tienen esos ojos de un futuro, que van a contribuir en muchos aspectos aquí en esta comunidad. No pasa un día que no recuerde a mi adorado México. Usted tiene la capacidad y la capacidad de suceder, así que eso es lo que quieres y que estás dirigido a lo que esos objetivos pueden ser. Todas esas contribuciones hacen que nuestra comunidad se vuelva más rica y más fuerte. Soy latino. Esto es lo que soy. Esto es lo que sea. Gracias.